Cancia llegó a México gracias a un estadounidense que la quería para competir en carreras, pero no funcionó para eso, por lo que la vendió. La yegua fue comprada por Gabriel Gracida, quien era entrenador y arrendador de los caballos del general Manuel Ávila Camacho, quien fue presidente de México de 1940 a 1946 y quien se dedicó a entrenarla y educarla para hacerla parte de la delegación ecuestre mexicana. Fue llevada a Europa para encabezar el desfile de presentación del equipo mexicano de equitación en los Juegos Olímpicos de Londres 1948. Después apareció en las películas La oveja negra y No desearás a la mujer de tu hijo, ambas en 1949. Realizó demostraciones en los Juegos Panamericanos de 1951, realizados en Buenos Aires, Argentina. El presidente Juan Domingo Perón le dijo a su homólogo mexicano, Miguel Alemán, que se la vendiera. El presidente alemán terminó por ceder y se la regaló.